Pues buenas tardes a todos y buenos días, porque hay de todo, desde Argentina hasta México y creo que hasta también en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles hay una chica de la Logia España. Bueno, hace rato se presentó. Y también en España, pues sabemos varios, Cáceres, bueno, País Vasco, Madrid, también Barcelona, hay de varios lugares. Pues bienvenidos todos a esta última sesión. A Tarraba. A Tarraba, bueno, estabas en Cataluña. Estamos en la última sesión del mes de julio y a continuación ahorita veremos las sesiones de agosto. Para los que la quieran ya tomar, de todos modos vamos a avisar un día o dos antes, volveremos a recordarlo. Pero vamos a tener que decidir, hay un día en que vamos a suspender la sesión. Son tres, son cuatro sesiones porque el mes de agosto tiene cinco, cinco lunes. Y entonces vamos a dejar una fecha, creo que es el 24 de agosto, porque tenemos la escuela de verano. Ese día se inicia. Entonces, pues también los que quieran asistir a la escuela de verano es la oportunidad para que no perdamos las conferencias que van a haber. Bien, vamos a, bueno, como lo hemos comentado siempre, este estudio de la antropogénesis, tercer tomo de la doctrina secreta, es parte de, vamos a decir, de la investigación que hacemos en las ramas, porque casi en todas se está estudiando. Bueno, por ejemplo, ahorita en Bolivia están estudiando antropogénesis también. Lo hacen a veces en Cataluña, lo hacemos aquí. Depende, algunos están estudiando. Carmen va a querer trabajar uno de los tomos, pero no lo digo para que sea sorpresa. Entonces, es una obra a la que tendríamos que tener, abordar tarde o temprano. Bueno, probablemente, como nosotros lo hicimos, nos fuimos a la antropogénesis porque cosmogénesis requiere, vamos a decir, más profundidad en el sentido de metafísica, sobre todo la intuición para captar ciertas ideas. Pero aún así, es válida que se pueda estudiar. Está abierta el estudio. Significa que podemos estar o no de acuerdo con lo que se diga. Es válido investigar si nos parece que hay algo que no concuerda con lo que yo he estudiado. Podemos hacer preguntas cuando abramos el micrófono. Breves, por favor, para que puedan hablar otros. Y en caso de que no se aclare o no sea suficiente la explicación, pues asumir que a veces no siempre se puede encontrar una respuesta a conceptos complejos que a veces Madame Blavatsky aborda, como han sido los temas que hemos estado viendo en las últimas estancias, sobre todo desde la octava estancia hasta la que estamos viendo ahorita. Desde la séptima ya empezaban a haber ideas que cuestionaba uno. Creo que les parecía a uno que había que investigarlas más. Bien, vamos a introducirnos primero con nuestros pensamientos, que lo hacemos para darle una pauta a nuestro estudio. Lo voy a ir leyendo. Les pido que cada quien, así con el micrófono cerrado, lo repita. Y después de que yo mencione cada frase, por favor. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, puede haber el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Este es el programa que tenemos por los que deseen tomar nota. Isaac, te estoy viendo a ti, pero no veo tu pantalla. ¿No la ves? No. ¿Y los demás ven mi pantalla? Yo sí. Yo sí, perfectamente. Sí, perfectamente de la pantalla. Entonces, espera un momentito que voy a mirar otra cosa. Bueno, estamos a tiempo porque no hemos... Sí, espera, espera. No hay problema, Nuria, porque esto es propaganda del programa. A ver, ¿dónde está esto? Grabando. A ver, vamos a poner esto. Están acá las fechas que les había yo comentado para nuestro estudio en el mes de agosto. 3, 10, 17 y 31 de agosto. Este mes trae, el mes de agosto trae, creo que hasta cinco domingos o... Sí, cinco domingos. Y ahí están los códigos, ¿no? La identificación y la contraseña, por si lo quieren tomar de una vez, en caso de que lo quieran tomar. Entonces, empezamos acá a las 8 y cuarto, digo, a las 6 y cuarto, hora de España. En México serían, creo que a las 11... Bueno, 11 y media, porque realmente empezamos, iniciamos el estudio a las 11 y media. 11 y cuarto es para entrar, ¿no? Y les dé tiempo a ajustar el sonido o cualquier cosa. Entonces, creo que es 11 y media en México. En Puerto Rico son seis horas menos, creo que son las 12 y media, me parece. De todos modos, el calendario lo voy a integrar cuando se envíe nuevamente como recordatorio y voy a poner las fechas, digo, los horarios de los países que más o menos están asistiendo, que va desde Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Centroamérica, y el Caribe, México, y bueno, ahora California vamos a incluirlo también, ¿no? Y aquí nosotros, en España. Espero que ya lo hayan tomado. Ya lo han anotado todos para pasar a la siguiente. Bien, como habíamos ya iniciado la sesión anterior, vamos a hacer un repaso, si podemos decirlo así, de los puntos que quedaron en la sesión anterior para hacer un recordatorio, vamos a llamarlos así. Resumen de los puntos generales. Isaac, el día se había salido por algún problema y me dice que lleva como 10 minutos esperando para entrar. A ver, déjame ver, porque lo había yo cerrado. ¿Quién dices que fue? Elvira. Elvira. No la veo aquí. Tenemos 80 y no veo a Elvira. Pues dice que le dice espere un momento para entrar y que lleva así como 10 minutos. No, no, no. Antes ha estado dentro, ¿eh? ¿Y se salió? Y se la ha cortado y ha vuelto a intentar entrar y le dice que espere. Hace cosas así de... Ya no lo hizo a mí. Sí, 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 no sé. Mira, dile que vuelva a cargar directamente porque si no, no vaya a tener... No lo tengo en la lista. Vale, vale. Ahora le digo. Sí, por favor. Vale. El resumen de la sesión anterior, del 20 de julio. Los puntos son generales. Vimos, empezamos a ver el desarrollo del feto humano. Repite en su proceso las formas minerales, la planta, el animal, hasta llegar a asumir las características de un ser humano. Ahora, en cualquier feto que, en su desarrollo, va repitiendo esas partes en su proceso de crecimiento del feto. Eso lo vimos con algunas imágenes que encontré en Google que podrían simplificarlo mucho. Cumplimiento del ciclo de evolución, así también germina la Tierra. La Tierra, vamos a decir, sigue un patrón muy parecido. No, solamente que la Tierra está en el éter universal o el fluido astral en la matriz universal. O sea, como es arriba, es abajo. Vamos, vamos a decir, hay una similitud entre los procesos de generación y desarrollo a nivel macro como a nivel micro. Los amanaza, estamos hablando, los, vamos a decir, los individuos, porque no eran todavía humanos, amanaza significa sin mente, sobre todo de la tercera raza raíz, antes de que recibieran la mente, profanaron las mansiones futuras de los LAS. Los LAS son las jerarquías que iban a darnos la mente, el fuego de la mente. ¿Por qué? Porque se mezclaron con animales. Hubo una, dice el pasaje que vimos, que los humanos de aquella época sin mente viendo a los animales tener relaciones para poder generar, vamos a decir, formas de vida o imitando los animales sin mente, ellos sin mente, lo hicieron con unas, dice el pasaje, que una gigante hembra animal y que por eso se comenta que en ese momento ya se habían separado los sexos, ya no eran hermafroditas, ya empezaban a separarse los sexos y no había todavía el total de los humanos, no tenían totalmente la mente despierta. Recuerden que hay un retraso de las jerarquías, de los que tenían la mente despierta para entrar en nosotros, en los que estaban en ese momento desarrollándose, porque estaban todavía fisiológicamente no completos. Entonces, ellos atrasaron la entrada y el atraso generó este, entre comillas, como dice Llamaski, pecado. Isaac, Miguel de Madrid está esperando que le des paso. Pero si ya había entrado. Que sea... No lo tengo. Es que aquí no aparece, es lo más interesante. Tocar el timbre de entrada, salida, permitir el participante cambios. Gloria, abre el micrófono. No lo tengo. Que el problema es que al no aparecer en la lista, No le puedes dar paso. En Milce, que había que quitar el control de la lista, pero yo traté de quitarla y no lo logré totalmente, por lo que veo. Pero lo voy a hacer en la siguiente sesión. A ver que lo intente, igual que lo vuelve a intentar como el caso que Rosa... Vale. Cuando abres los participantes, cuando clicas sobre participantes, que aparece ahí el número de los que estamos ahora, clicas y te lo abre, arriba del todo, te aparecen los que están esperando entrada. A ver, déjame ver. Clic, clic, ábrelo. Déjame ver, déjame ver, porque aquí me tapa esta cosa, me tapa la... Aquí voy a ver. Ah, a ver, déjame ver aquí. Te he de enseñar la barra. Ya vi la barra, ya la tengo aquí arriba. Participantes. Clic, clic, lo abres. Ah, aquí ya entraron a la hoja, déjame ver. Ahorita le doy entrada. Ajá. Y ahora ves los que faltan, que están pidiendo entrar. Sí, ¿verdad? Sí, pero no aparecen los nombres, nomás aparecen esperando seis. Vale, pues... Pasas el cursor por encima y te los va enseñando y les vas dando la entrada. No, no los deja, ¿eh? Sí, habla de 85. No, 81. Ahí ahora el resto son los que están esperando. Sí, yo le dice acá admitir a todos y no los admite. Hay seis esperando, pero no entiendo por qué la máquina no lo permite. La séptima raza degenerada esperará tiempo para su desarrollo final. En el pasaje se hablan de siete, de que las jerarquías que nos dieron la mente entraron en siete, en siete razas o siete grupos de individuos, ¿sí? En ese momento. Eso lo vamos a ver más a finales de la estancia que tenemos ahorita, que es la novena. Y la séptima, aparentemente, lo dice Blavatsky, es la que quedó sin recibir la mente o se retrasó para recibirla. Y por eso se cometió lo que se habla de esa combinación con los animales. Yo aquí trato de meterlos, pero no reacciona el aparato este. A ver, voy a apagarlo y voy a volver a pedirlo. No, no salen. Lo siento porque nunca sabe, uno nunca cuenta con ese tema de que puedes controlarlo todo. La evolución del hombre en la cuarta ronda en Reino Humanos se ramificó en varios humanos. Eso lo veremos más adelante porque tenían colores diferentes, etcétera, etcétera. Y aquí se está refiriendo, Blavatsky, a uno de esos grupos que no recibió, por lo menos como los demás lo recibieron, la entrada de los manasaputras, de los señores de la mente. Y parece que ni la radiación recibió esta sub-raza séptima, podemos llamarlo así. Gracias. Dice, en su segunda mitad, cuando el nacido del sudor tuvo nacimiento al nacido del huevo, la tercera raza media, a media, o sea, la mitad, y cuando esta en lugar de empollar, ¿se acuerdan que fue la última imagen que vimos? Perdón, el lector dice Blavatsky, a esta expresión ridícula cuando se tiene en cuenta a los seres humanos de nuestra época. Como seres andróginos, principió a separarse en machos y hembras cuando la misma ley de evolución las llevó a producir sexualmente su especie apto que obligó a los dioses en ese momento, en el momento de la separación, los dioses creadores impulsados por la ley kármica, obligados ahora por eso a encarnar en los hombres sin mente. Solo entonces se desarrolló el habla. A partir de tener la mente empezó el habla a desarrollarse. Esa fue la última imagen, la anterior. Esto ya es el inicio de nuestro estudio. Esto no impidió que las dos últimas subrazas de la tercera raza, estamos hablando de las dos últimas subrazas de la tercera raza raíz, construyeran ciudades y sembracen por todas partes las primeras semillas de la civilización bajo la dirección de sus instructores divinos y de sus propias mentes ya despiertas. Blavatsky en otros pasajes comenta que al final de la tercera vamos a decir que las últimas subrazas de la tercera raza crearon una civilización mucho más adelantada que la que tenían en el siglo XIX Europa. Es interesante ese punto de ella. Lo menciona en otros pasajes que yo estuve releyendo cuando tuve que consultar porque ella te mandaba al segundo tomo o al cuarto tomo para consultar. Y ella decía no se imaginan los seres humanos los actuales humanos orgullosos y vanidosos de su civilización el alcance que tuvieron al final de la tercera raza y principios de la cuarta raza raíz o sea de la raza atlante. El lector se debe tener presente también que así como cada una de las siete razas se subdivide en cuatro edades de oro de plata de bronce y de hierro lo mismo sucede con las pequeñas la más pequeña división de dichas razas o sea de las subrazas esto es importante o sea cada raza tiene sus etapas la de oro la de plata la de bronce y la de hierro y como así es a nivel de la raza macro las subrazas que hay dentro de la raza vamos a decir madre también tienen sus épocas cada una van pasando de una época a otra van desarrollándose o van van pasando de alcanzar un máximo a ir de generar lo podemos ver en nuestra civilización incluso a niveles de pueblos por ejemplo los egipcios los romanos los griegos vemos que tuvieron su máximo esplendor una etapa de oro empezaron se mantuvieron la plata después pasaron empezaron a perder fuerza porque otros pueblos más fuertes se acercaron y los empezaron a dominar entraron al bronce y después entraron a la edad de hierro o a la edad de decadencia como los romanos fue muy marcado casi estuvieron mil años en el vamos a decir este pueblo pasó de la república al imperio y casi duró mil años no llegó a los mil pero casi llegó a los mil años cosa que ninguno por lo menos de esta época lo ha podido lograr aquí habla de los idiomas dice el idioma monosilábico el de los primeros seres humanos casi completamente desarrollados al final de la tercera raza raíz los hombres de color dorado de complexión amarilla después de su separación en sexos y del despertar completo de sus mentes empezaron a desarrollar esta famosa idioma monosilábico o sea de sonidos monosilábicos el lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus facultades razonadoras por eso al principio fue un lenguaje muy primitivo pero fue al final de la tercera raza después vino los idiomas aglutinantes ahora si ya había se aglutinaban algunos algunos sonidos y se les daba simbología a esos sonidos estos caracteres lingüísticos originaron idiomas aglutinantes estos se hablaron por algunas razas atlantes mientras que otros troncos padres de la raza cuarta conservaron el lenguaje madre de las finales de la tercera raza y como los lenguajes tienen una evolución cíclica su infancia su pureza crecimiento caída en la materia mezcla con otras lenguas madurez decaimiento y finalmente muerte por esto decayó y casi murió el habla primitiva de las razas atlantes más civilizadas ese habla mencionada como las raksh ay chihuahua estas palabras son complicadas rakshashi vasha en las obras antiguas sánscritas ese era el idioma de los atlantes así se les comentaba se les denominaba en la literatura sánscrita después vino el idioma de deflexión la raíz del sánscrito muy erróneamente llamado el hermano mayor del griego en lugar de ser su padre pues la primera lengua ahora la de los misterios de los iniciados de la quinta raza las lenguas semíticas y aquí Blavatsky dice que son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del primitivo sánscrito casi toda la lengua indoeuropea viene del sánscrito hay excepciones yo no voy a meterme por ahí conozco poco sobre lenguas para poder discutirlo en este momento pero aquí hace esta aseveración Blavatsky sobre el idioma deflexión es donde ya utilizamos no solamente la lengua sino la garganta para darle sonidos y flexión y cambios al lenguaje vale en estos monstruos cubiertos bueno aquí yo ya paso después de este párrafo de los idiomas me paso a un tema evito entrar a la a la discusión de la ciencia porque no tiene caso una ciencia del siglo XIX y si alguno quiere hacer algún comentario hasta este momento puede abrir su micrófono si bueno quisiera hacer un comentario este me parece muy interesante lo que está comentando y solo quisiera mencionar la analogía que existe de la matriz tierra que nosotros aquí en México conocemos como Tlaloc Tlatecutli y las huacas peruanas en donde justamente hay incluso una canción de un autor argentino que se llama Tawalpayupanque que se llama Vasija de Barro en el cual menciona cómo debemos ser enterrados en una vasija de barro para recordar justamente ese inicio de cuando venimos a encarnar a este mundo y por otro lado me gustaría mencionar el Enuma Elish que es un documento que habla justamente de cuando los queruts comienzan a hibridar los primates en África esto son una traducción del doctor Setzira de las tablillas con informes de barro que fueron encontradas en Irak durante la última incursión militar también además de esto existen otros documentos como el Parpiro Barto que es un cartucho en donde aparece un texto de la época Acadia que nos habla de los hombres peces como estos individuos empezaron a hibridarse justamente con las otras razas primates quisiera comentar nada más por último que todos la mayoría poseen la hormona del mono resus eso es lo que significa el RH en la sangre resus hormone entonces si tienes un positivo o un negativo en tu RH pues quiere decir que está presente esa hormona en tu cuerpo y pues ya nada más para finalizar pues si el jardín de las espérides a su vez es la alegoría de la corrupción de la que usted bien nos está hablando si aparentemente en un momento dado por lo que dice Blavatsky y comenta sobre todo uno de los maestros porque hay comentarios de ellos directos a veces no se distingue pero hay un cambio del estilo de Blavatsky porque ella dice el comentario dice esto no dice la traducción de la estanza el comentario y en el comentario dice que hubo una hibridación de los hombres con los animales mucho tiempo y los descendientes de esa hibridación que eran mitad y mitad se volvieron a mezclar con otros hasta que los reyes divinos las jerarquías finales que gobernaron a la tercera raza raíz las últimas dos subrazas de la tercera y el principio de la cuarta lo prohibieron segaron eso incluso destruyeron eso lo vimos en la sesión anterior a los hombres de color azul y a los hombres de color rojo que eran unas hibridaciones también de animales es obvio que que hay en la eh eh en el ser humano una combinación en algunos vamos a decir si no sé en todos pero si en una gran parte de la población de la tierra por ese producto vamos a decir de esa mezcla que ocurrió en un momento dado de en la evolución de la de la especie humana quizá que están me están mandando que no pueden entrar pues no yo no que hago aquí ya que hago con este este esta dichosa a ver déjame ver si intentaré admitir a todos pues les pico acá para admitir a todos y no entran por ejemplo yo ahora Isaac no le veo la carita sale el recuadro negro no sé si eso lo está manejando este Nuria para no 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 yo no yo tampoco veo la cara a veces desaparece prueba entrar uno a uno esas son las cosas que tiene Miguel has entrado y a Nuria tampoco se le veía ahora sí ahora sí ya tenía tapado la ya la tenía tapada porque se toma sus vacaciones no 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 es una broma no se ve en la Isaac no me ven no en la grabación ahora sí la pantalla negra sí yo tengo la pantalla negra sí a veces sí a veces no yo te veo perfectamente Isaac yo no pero no pensaba que te escuchamos Isaac lo que yo grabo que es lo que va a quedar en el vídeo estás todo el rato se te ve a ti en la pantalla aunque no lo vean en otro sitio vale además me ve ya estoy muy visto ¿no creen? bien pasando a otra parte del pasaje Isaac yo quería decir algo no sé si hago bien o mal en decir yo creo que los seres sin mente tenían que sufrir muchísimo ¿por qué? porque los animales que nosotros tenemos en casa cuando llega al celo sufre muchísimo entonces por eso lo operamos y lo capamos para que no sufra pues me figuro que los seres sin mente pasaría igual es que mira para empezar eran otras formas de no eran seres humanos como actualmente somos no ya ya tenían otra vamos a decir otra fisiología porque eran todavía hasta finales de la tercera raza había seres etéricos o sea no eran más densos como nosotros o sea los más densos fueron los de la cuarta ahora ya estamos otra vez volviendo a ser menos densos pero eso no podemos trasladar lo que ahorita pudiera ser a razas que tienen millones de años de haber pasado es difícil hacer la comparación por eso yo les pido que se ubiquen en cada momento no no si había formas diferentes de reproducirse como por sudor si el huevo la sudor si y había hermafroditas y había bisexuales y después se separaron y a veces nacían los niños con un sexo masculino más desarrollado y el femenino menos desarrollado o al revés y eso tardó cientos de miles de años hasta que se estabilizó la progenia humana esa es la versión ocultista entonces trasladar la situación actual no sé me parece que no es tan simple debido a las condiciones eran seres que vivían mucho tiempo mucho más que nosotros no vivían eran muy grandes eran gigantes todavía hasta finales de la tercera raza tenían un solo ojo porque los los dos ojos se desarrollaron a partir de la cuarta raza entonces estamos hablando de otra cosa de otro ser diferente vale gracias bien vamos a proseguir dice estos monstruos cubiertos de pelo rojo fruto de la unión y aquí volvemos al tema de la unión antinatural de hombres y animales no encarnaron como como vemos los señores en estos no encarnaron los señores de la sabiduría o sea los amente se mezclaron con los animales y nacieron estos monstruos yo puse aquí algo que más o menos me dio la idea de lo que podría ser así por medio de una larga serie de transformaciones debidas a los cruzamientos contra natura selección sexual antinatural se originaron en el debido transcurso del tiempo las especies inferiores de la humanidad mientras que por ulterior bestialidad y como fruto de sus primeros esfuerzos animales de reproducción engendraron una especie que se desarrolló como monos mamíferos en edades más tardes Blavatsky insiste y lo vimos en la sesión anterior que casi todos los monos orangutanes etcétera etcétera se desarrollaron a mediados de principios a mediados de la cuarta raza de la raza atlante no viene de la raza de la tercera raza sino hasta el atlante empezaron ellos a moverse que eran producto ya de mezclas y mezclas y de la hibridación que hubo constantemente entre hombres y animales y de los descendientes de los semi hombres y semi animales volvieron a mezclarse y hasta que fue prohibido e incluso destruidas muchas de esos grupos para evitar que se siguiera reproduciendo bien entramos a la estanza digo al párrafo número 37 de la estancia que estamos viendo dice el uno se convirtió en dos o sea el que era andrógino se dividió así también todos los seres vivos serpenteantes que eran todavía uno peces gigantescos pájaros y serpientes con cabezas de concha se dividieron se separaron los sexos primero fueron los animales y después fue el hombre por lo que dice Blavatsky en el pasaje esto se relaciona evidentemente con la llamada edad de los reptiles anfibios durante la cual la ciencia niega que existiesen hombres yo estuve buscando algunas imágenes y encontré estas imágenes estas las encontraron en el desierto del Sahara en algunas cavernas no es la única que hay hay otros lugares del mundo en Australia o sea quiere decir que para que un hombre primitivo dibujara un este ¿qué sería? un dinosaurio un dinosaurio no sé el tipo del tipo de dinosaurio pero tenía que haberlo visto Diplodocus sí bueno Diplodocus tenía que haberlo visto para poder pintarlo en las paredes de las cavernas entonces Blavatsky dice le cuesta a la ciencia aceptarlo obvio no era el hombre actual estamos hablando de esos gigantes de la tercera raza Lemur que no eran físicamente densos sino eran etéricos más densos que la segunda raza que la hiperbórea pero eran todavía etéricos o sea eran decían eran como gelatinosos decía Blavatsky eran gigantes con una 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 materia de sus cuerpos como gelatinas no eran densas entonces pero ¿qué podían saber los antiguos de los animales y monstruos antidiluvianos prehistóricos? sin embargo en el libro sexto de los comentarios se encuentra un pasaje que traduciendo libremente dice así cuando la tercera raza la tercera tercera raza se separó y cayó en el pecado de engendrando hombres animales estos los animales se hicieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente esto ya es un comentario de uno de los maestros hasta entonces no existió el pecado ninguna vida se destruía después de la separación terminó la llamada Satya Yuga o sea la edad de oro la eterna primavera se convirtió en cambio en constantes estaciones sucesivas y el frío obligó a los hombres a construir guaridas y a idearse vestidos originalmente no estaban vestidos los hombres porque no había necesidad esto nos llama la atención dice cuando la tercera se separó después de la mitad de la tercera raza raíz entre la cuarta y quinta subraza de la raza lemur el pecado ahí es donde más estaba ocurriendo la mezcla con los animales porque algunos no tenían todavía la mente acuérdense que habíamos hablado de que se retrasó la entrada de la mente a todos sino a una gran parte pero no a todos y los que no la tenían empezaron a hacer a tener actividades con los animales y después se distribuían mutuamente entre animales y hombres había acabado la edad de oro y por supuesto aquí insiste que esa eterna primavera que tuvo la tierra ese paraíso que vamos a ver más tarde el edén famoso pues dejó de existir el hombre acudió a los padres superiores esto es parte del comentario del maestro los dioses o ángeles superiores los nirmanancayas de los nagas las serpientes sabias y dragones de luz que no son ni serpientes ni dragones son seres sabios así se les denominaba en antigüedad vinieron y los precursores de los inuminados los budas los arats que acuérdense que se habían sido creados por kriya shakti lo vimos en las dos sesiones anteriores descendieron los reyes divinos a gobernar la tierra porque estaba ingobernable y enseñaron a los hombres las artes y las ciencias pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra la adi barça el edén de las primeras razas que se había convertido en un blanco cadáver helado ¿por qué? porque la tierra donde estaba antes donde habitaban ahí antes las primeras tres razas o las dos y media la tierra hizo que se movió el eje y cambió la polaridad o sea la parte que estaba habitada quedó en el polo norte y por eso habla de que se convirtió en un cadáver helado hiperbórea se supone que estaba en el polo norte simbólicamente dicen los pasajes o dan a entender eso entonces los reyes divinos descendieron y enseñaron a los hombres las artes y las ciencias eso lo dicen en todos los pueblos lo dicen en el pueblo egipcio que los dioses que tuvieron eran seres divinos que vinieron Osiris Horus Isis Zed todos ellos eran parte de esas jerarquías en Grecia Zeus y toda su jerarquía todo el panteón griego los caldeos los chinos en todas partes hay esa herencia de esos seres que vinieron a poner el orden a enseñarnos a darnos las artes y las ciencias y el hombre ya no pudo convivir más en esos lugares ideales la verdad es que insiste y lo veremos casi al final de la sesión de hoy que hubo varios Edenes porque también los chinos tenían su Eden en el Éufrates y en el Tigris ahí por esa zona era el otro Eden pero fueron en épocas posteriores casi a finales de la tercera principios de la cuarta raza pero antes hubo otros Edenes o sea que el Eden es un mito tomado mucho de la de la tradición este vamos a decirlo así la tradición judía de la Biblia de la literatura de los caldeos no no insisto en que entren y no se dejan se quedaron en 79 vale quizá y esto no está transmitiéndose por Facebook no ahorita no esto no lo hago lo hago en los seminarios porque tiene para tirar al aire está bien no 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 nunca lo he hecho con Facebook los programas de los lunes solamente en los seminarios eso sí doctor yo quisiera comentar algo no sé si se pudiera sí quisiera nada más mencionar que este lo que usted comentaba de los hombres mono cuando empiezan a relacionarse con los dioses está este incluso lo comenta la epopeya de Gilgamesh en donde Enkidu y Gilgamesh en un principio se vuelven este férreos enemigos y ya después empiezan a este a hablar una gran amistad no eso quería comentarlo y nada más este pues aclarar un poco en lo que comentaba acerca de la serpiente y del dragón que los egipcios justamente eran este los que utilizaban esta denominación daban el nombre de inteligencia o poder creador sí y que o sea cani parece ser la palabra afín a serpiente o dragón sí en la voz maya justamente esto obviamente es el dios que lanzó la boca de su huevo eso es lo que significa la palabra es correcto porque nosotros tenemos todo lo que son hay un libro muy interesante que se llama la hermandad serpiente que habla justamente de esa génesis que sí como usted bien comenta el jardín de las esperidades no es más que una alegoría de ese descenso del estado de conciencia gracias es lo que quería comentar gracias a ti bien hasta aquí ahorita antes de entrar a los edénes y serpientes alguien más quiere hacer un comentario o pide una aclaración o pregunta algo sí a mí Isaac me llama la atención en este párrafo que dice el hombre acudió a los padres superiores ¿cómo puede el hombre en este nivel de evolución hacer una súplica o algo así no sé me da la ventaja mucho no no es que mira los hombres nosotros no podemos entender el grado de evolución que pudieron alcanzar sobre todo la raza Lemur cuando tuvieron ya la mente si tú te fijas si tú me escuchaste el comentario que hace Blavatsky llegaron a ser más desarrollados que nosotros actualmente bueno que Blavatsky hablaba en el siglo XIX ¿sí? o sea llegaron a alcanzar un desarrollo los Lemures al final de la raza Lemur y principios de la raza Atlante tan elevado por ejemplo tenían las famosas Vimanas de los que hablan los hindúes en sus pinturas los Vimanas son naves que volaban vamos a llamarlo así hay pinturas rupestres en cavernas donde se ven las Vimanas y eso es una tradición hindú muy conocida o sea nosotros no entendemos a veces de que haya habido algo tan desplendoroso y después desapareciera por la destrucción lo mismo hablarán de nosotros o por lo menos de la raza de la quinta raza que también en teoría tendrá que desaparecer los continentes habitados para darle nacimiento a un nuevo continente para la nueva raza entonces y se irá perdiendo el desarrollo y después los primeros van a pensar que son los primeros y que han desarrollado todo y los anteriores eran puros seres primitivos perdóname no es así es mi opinión ¿Puedo decir algo? Sí, Carmen Sí no hay que considerar que no solamente es la parte física de lo que es el desarrollo físico sino que está el sostén de lo que es la conciencia de lo que es el ser que está habitando en ese momento ese tipo de materia entonces porque tenemos que entenderlo fundamentalmente la doctrina secreta bajo estos tres puntos de vista el supermaterial que es el físico y cómo se desarrolla la vida físicamente después después en el nivel digamos de la formación de lo que por último la parte espiritual entonces si ya está presente en ese momento lo que está pidiendo tenemos que entender que no es el ser humano que habla sino que es una petición interna de la conciencia del ser interno que está habitando es como ahora por ejemplo vamos a ver tenemos que tener claro que lo que somos ahora somos la herencia de todo ese proceso anterior porque no nos podemos desligar de todo ese proceso evolutivo ahora somos como somos pero parte nuestra es todo aquello que pasó anteriormente entonces por ejemplo nosotros como oramos oramos a los gritos o oramos internamente y esto es lo mismo hay dos niveles de oración una es suplicando física y materialmente y la otra es internamente entonces la petición no tiene por qué ser verbal tiene que haber un deseo del alma del ser interno que suplica no que suplica que está esperando otra cosa no sé cómo explicarlo porque es un poco complejo perdón que quería aclarar esto porque estamos tan acostumbrados a dividirnos dividir nuestra parte física material de los aspectos superiores y somos seres integrales ahora había que aclarar también para completar lo de Carmen que los seres de los lemures eran más espirituales que nosotros eso es obvio porque la espiritualidad no se había todavía caído totalmente en la materia que fueron los atlantes entonces eso nos da una visión ellos tenían mucho más desarrollo más sensibles probablemente tenían formas de dirigirse a los dioses a las jerarquías en ese momento que nosotros no entendemos por qué porque lo vemos ya desde otro enfoque donde cayeron y se sumieron en la materialidad fue hasta la cuarta raza hasta la raza atlante ahí donde fue la problemática por eso nació el mal se ensañó de una manera increíble ¿por qué? porque se contaminó totalmente casi la mente humana debido a las a las características de que la materia estaba influyendo muchísimo en los seres humanos no en todos pero sí en una gran parte de lo que sería la humanidad de aquella época y sí yo al menos si ustedes ven la naturaleza del ser humano aún en el actual tiene una tendencia a comunicarse con algo que siente que es superior a él llámenle como le llamen y en forma primitiva los enterramientos que se han encontrado muy antiguos ya de esta época pero muy antiguos siempre hay algo que se dejó con el objeto de que ese ser se asume que sigue viviendo y que va a ir a algún lugar y que esté bien etcétera entonces la relación con los dioses siempre la ha habido sobre todo con el sol y la luna que eran los símbolos más importantes y que en todos los pueblos de todas las épocas el sol y la luna tuvieron una posición sumamente vamos a decir eran los principales dioses amén de otros como los pueblos de América Latina y en Europa y en Oriente y en Asia entonces en ese sentido yo siempre les diría vamos a ubicarnos un poco porque no nos traslademos a nuestra época algo que estaba que era el origen de nuestra de la humanidad actual estaba en ciernes la formación es como si tuviéramos varias vías que se estaban abriendo pero que a la vez se aglutinaban y volvían a abrirse quizá por eso también hay tantas razas en este planeta de diferentes porque hay sobrantes de la raza Lemur se mezcló con la raza Atlante los que sobrevivieron después de la destrucción de los Lemures se hundió Mu que era el continente Lemur primero fueron volcanes después se hundió después vino la raza Atlante que desapareció por las aguas pero siempre hubo sobrevivientes que generaron la siguiente raza y esa raza ya había mezclas híbridos de todo tipo y la raza Blanca o la raza actual sea la que predomina en este momento en el mundo en general viene de de las mezclas anteriores y además hay sobrantes como la raza los chinos son parte de la raza Atlante son sobrantes de la subraza Atlante como también los Olmecas o sea es entrar al tema de las razas pero es muy interesante ese punto bien vamos a seguir vamos son siete permiso un momentito solamente en relación con esto ¿puedo Isaac? si si puedes a mi me parece que hemos de tener en cuenta para no perdernos en toda esta historia tener siempre presente la ley la ley de los ciclos y que ahora mismo en el ciclo actual los que estamos encarnados pero hablamos de unos miles de años que son pocos miles de años en relación con todo lo anterior de aquellas otras razas y ya podríamos hablar entonces de unos millones de años atrás la segunda raza la tercera raza con sus razas correspondientes es bastante probable yo digo probable porque yo no puedo hacer afirmaciones categóricas en ningún sentido que nosotros como seres humanos como mónadas humanas en evolución seamos más jóvenes evolutivamente hablando que aquellos que encarnaron en aquella época a los que has citado pues que ya habían desarrollado una alta tecnología que había unas mentes muy evolucionadas que podían ahí dirigirse a estos seres superiores a los padres superiores los de hermanas callas etcétera etcétera entonces el periodo evolutivo la edad interna de los seres evolucionantes y los ciclos me parece que los hemos de tener siempre como muy presentes porque de lo contrario sucede ese lío de bueno y porque aquello es tal y cual ¿sabes? Sí hemos de considerar bastante esto o tenerlo presente no para obsesionarnos sino para colocar las cosas de una manera como más suave más amable ¿no? No y tiene razón porque mira ya lo habíamos comentado ya varias sesiones ¿no? aquello que me parezca que no me encaja ¿no? que puede ser hay algunas ideas que puede que no les encajen por lo que ustedes tienen como bagaje pónganla por ahí y esperen un tiempo para poder reanalizarla y poder ver si se puede encajar yo casi estoy seguro que a medida que vayamos avanzando se van encajando las fichas del rompecabezas porque Lavaski vuelve a repetir de muchas maneras el mismo tema y ahora agrega porque vamos a ver un pasaje que yo encontré que agregó yo eso dije ah mira esto es esto no lo había tratado antes pero nos aclara algunas cosas para entender lo del bien y el mal ahorita lo vamos a ver si entonces y así podemos seguir adelante no lo rechacemos de golpe que eso es lo que hacen la mayor parte de las personas cuando algo no lo entiende y si bueno esto no lo tengo claro no lo entiendo ahorita lo aparto y después vuelvo a analizarlo cuando se toque otra vez las siguientes dos estanzas que vamos a tener vamos en la 9 la 10 la 11 y la 12 vamos a ver todo ese repaso y al final se ve una interesante descripción de la destrucción de la Atlántida por uno de los Budas que sobrevive o que narra en un pasaje que fue encontrado viene al final del tercer tomo de Antropogénesis y lo vamos a repasar muy bien bien Edenes, serpientes y dragones es parte del capítulo que estamos viendo dice donde procede la idea y el significado verdadero del término Eden los cristianos sostendrán que el jardín del Eden es el santo paraíso el sitio profanado por el pecado de Adán y Eva el ocultista negará esta interpretación de la letra muerta y demostrará lo contrario que entiendemos nosotros por la letra muerta a ver si alguien quiere dar su comentario que entiende por la letra muerta ¿lo literán? lo literán el texto sin interpretar sino la clave de interpretación bien exacto y hay mucha tendencia de las personas y de algunas variantes de las religiones a que el texto que no saben que ha habido interpolaciones y extrapolaciones y le han metido la mano por siglos así como está es la palabra de Dios y esa es pase lo que pase fíjense que en la edad media quemaron a varios porque no no aceptaba lo que decía la palabra tal como lo decía ¿no? de repente aparece por ahí un pasaje donde dice yo leí apenas en uno de esos anuncios de alguno que cuestiona a la gente y le dice si Adán y Eva tuvo tres varones como hijos como se siguieron reproduciendo ¿no? como diciéndole al cristiano que no no piensa demasiado en eso a ver explícamelo ¿cómo se reprodujo la humanidad? obvio que no es así pero lo que quiero decirles es que si yo interpreto al pie de la letra estoy perdido Blavatsky insiste muchísimo no se puede interpretar al pie de la letra dice todos los grandes libros como la Biblia sobre todo algunas partes de la Biblia tiene siete claves imagínense la clave astronómica la clave antropológica la clave psicológica o sea hay una serie de claves para interpretar cada pasaje o los pasajes y si nos vamos a la cábala que es ahí donde tienen el mango por la mano los cabalistas pues ellos van a encontrar lo que no nos imaginamos por los métodos que tienen para vamos a decir descifrar aspectos en la literatura sobre todo del Antiguo Testamento que es donde están ahí pasajes completos ya alguna vez habíamos repetido que del capítulo 1 del Génesis al 5 está totalmente cambiado todo Blavatsky insiste está alterado para que no sea clarificado para nadie de momento si lee a la letra muerta la letra muerta es la letra que y Adán andaba solito en el paraíso y lo vieron las jerarquías lo vio Jehová o los Zolojim y dijeron ah mira está solo vamos a darle una pareja ¿ustedes se creen eso? o sea eso es interpretar al pie de la letra ni Adán estaba solo porque no podía estar solo porque no tenía mente y no podía sentirse solo si no tienes mente el que tiene mente compara estar solo y estar acompañado y entonces dice si me siento solo porque no tengo aquí a nadie pero el Señor no tenía mente y si no tenía mente no podía sentirse solo es simplemente tiene más profundidad pero simplemente desde esa posición a cualquier creyente le diría como le hacía porque se va a sentir solo si no tiene mente ¿puedo decir algo? si puedes decir mira lo que yo entiendo por trascender cuando leemos hablando de la Biblia yo siempre digo que que cuando tú estás escuchando o estás haciendo una lectura de la Biblia igual que si la haces de la Santio Sofía el trascender lo quiere decir que no te puedes quedar con lo que estás leyendo solo sino lo que a ti te vale trascenderlo pero fuera de ti que siempre nos quedamos con lo que con lo que leemos pero no lo trascendemos es igual que cuando bueno pues Tino que lo saco siempre está diciendo está echándote el sermón para que todo el mundo me entienda a veces le suelo decir porque me da muchísima lástima porque se esfuerza tanto y le digo Tino todo el que viene ahora aquí mayor no te no te o sea te oye pero no te escucha no te escucha porque el escucharte a ti conlleva a que te tienes que comprometer en la vida no te puedes quedar solo para ti y se lo digo muchas veces porque él trata de hacer muchas veces le digo que más teósofo que yo yo soy una pequeña estudiante de teosofía porque quiere que todos abran la mente pero daros cuenta que mucha gente de mi edad que ha estado siempre metida en la iglesia con esos condicionamientos no pueden escuchar solamente oye mira hay dos opciones Tere hablando del tema de hablarle a alguien sobre ciertas verdades si la persona tiene interés y te lo pide no hay vuelta de hoja hay que hacerlo en el lenguaje que lo comprenda si la persona le hablas y le dices y no tiene la habilidad de comprender lo que estás diciendo y no le interesa yo diría porque muchos autores dicen ni siquiera para hablar de ese tema con esta persona porque no te entiende no es que no pueda es que no está en un nivel para entenderlo su desarrollo no está en ese y no dirige su interés a ese tipo de verdades pero alguien decía bueno por lo menos siembra una semilla a lo mejor con el tiempo da fruto es posible es posible porque muchas personas a primera entrada no comprendían pero se quedaron con la historia esa de que les habían dicho algo así después al pasar el tiempo se interesaron investigaron y empezaron a entender o sea es muy difícil tener una guía para decir aquí sí y aquí no a pesar de que sea gente mayor es obvio que hay condicionamientos y hay una tradición y hay miedos que no te salgas del marco porque si te sales estás pecando entonces eso es real pero ahí puede pero no sabemos si a alguno de ellos la semillita le va y a lo mejor se cuestiona siempre y cuando por supuesto haya disposición para hacerlo yo siempre cada vez me cuesta un poco más decir bueno aquí no digo nada porque estas personas no van a entender no lo sé si me preguntan algo yo les digo con todo el respeto yo pienso así o tú me preguntaste esto te doy mi opinión pero hay que tener cuidado porque tenemos que darnos cuenta que hay personas que es como si fuera otra persona de otro mundo no va a entender este lenguaje si ahora ya lo que estás diciendo que depende de la evolución del alma que no quiere decir nada la personalidad depende de cada uno ahí estoy de acuerdo pero eso estamos todavía ahí Isaac si quería decir que en realidad la doctrina secreta cuando la escribió Blavatsky de la manera que la escribió muy especialmente que la escribió a través de estanzas que nosotros nuestro cerebro digamos no está acostumbrado inclusive a utilizar las estanzas sino que tenemos otra fórmula de trabajo la doctrina secreta fue escrita de una manera para que el que la leyera no solo se enterara de los eventos que han pasado etcétera sino que hiciera una interpretación mucho más profunda porque en esta interpretación se está desarrollando buddhi y estamos intentando comprender la unidad de vida desde atma esas son tres de las interpretaciones que Blavatsky esperaba que se haga del estudio de la doctrina secreta no es una cosa no es un estudio al uso sino que se debe emplear uno a fondo y ella en un momento dado dice si usted quiere tener acceso a la sabiduría viva la vida pero esto no es vivir la vida como la conocemos nosotros irnos de botellón salir de juerga no viva la vida espiritual viva en los niveles superiores en la pureza del mundo mental en la pureza en llegar a buddhi y a manas y entonces usted por sí mismo descubrirá los secretos y las claves entonces a veces con nuestra mente de aquí de todos los días damos muchas vueltas muchas vueltas porque claro queremos comprender pero tenemos que intentar vivir esa otra vida fíjate que ahorita que escuchaba me acordaba de Joanne Mills Joanne Mills en algún momento cuando tuve oportunidad de escucharla en 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 Crotona o en Inglaterra y ella comentaba dice el que estudia la doctrina secreta o estudia literatura de este calibre no puede decir bueno yo estudio acá y mi vida arriba libre todo lo que pueda hacer o sea si no hay una una relación entre comillas una relación entre el formato de la de la obra que estoy yo estudiando es una obra que tiene mucha fuerza y me transforma yo lo digo por experiencia y dejando de ese estudio vivo como como dice dice Carmen con el botellón y la viva la vida y todo va bien y no me importa lo que haga y cometo los hago mis tonterías etcétera no no voy a penetrar nunca porque no hay compatibilidad entre el estudio profundo de la literatura espiritual ocultista espiritual y la vida que yo llevo debe haber compatibilidad hasta donde sea posible hablar de eso yo no le estoy diciendo que tengamos que ser unos santos o santas para poder estudiar las doctrinas secretas pero debe haber una relación de vivencias de observarme de conocerme de entender el entorno que está rodeándome que Blavats insiste mucho en el pequeño librito de ocultismo práctico ella lo habla constantemente ella espera que el estudiante sea capaz de estar a tono con la obra o por lo menos intentarlo y Carmen tiene toda la razón eso es lo que a veces nos puede costar yo al menos recuerdo cuando la empecé a estudiar y estudié antropogénesis en Adiar en el año 82 83 estuve allá un año y caí enfermo bueno tuve un accidente y me puse a leer el segundo tomo el tercer tomo sin darme cuenta yo lo es que lo tenía ahí empecé a estudiarlo no me podía mover de la cama y al mes de estudiarlo yo noté que mi intuición se había despertado incluso Rada Burrián me dijo sí eso se debe al estudio que has hecho y al esfuerzo que has hecho por entender la obra o sea ese esfuerzo ese intento ese estar perseverando ese no darte por vencida oye se me hace complicado este tema y el otro esfuerza y nos abre canales que normalmente no usamos para nuestra vida diaria y nos abre otro mundo a otras energías puedo decirlo así que no nos imaginamos solo por estudiar esta obra aquí hay participación de los maestros de sabiduría Blavatsky ella dijo que fue una manuense hay mucho de ella pero hay muchos comentarios de los maestros y de diferentes porque los tonos de los comentarios varían los estilos yo quisiera comentar algo no sé si se pudiera sí gracias pues nada más para enfatizar el equilibrio que debemos de tener puesto que esto nos lleva a una congruencia hablando de lo del estudio el estudiar un texto como tú bien comentas de este calibre pues debe de tener un equilibrio una congruencia en nuestra vida sí pues quería mencionar solamente la alegoría que nosotros pues practicamos o vivimos en el Sefer Yetzirá los que practicamos el judaísmo aquí se menciona que Dios o el eterno mejor dicho no nos echó del lugar Eden no fue así en el catolicismo se entiende de esa manera como que te portaste mal Dios te castiga y te echa del lugar a Eden en realidad en el Sefer Yetzirá se dice que nosotros arrojamos a Dios de Eden Eden es un estado de conciencia cuando yo me decidí pervertir cuando yo decidí transgredir las leyes universales descendí de ese estado de conciencia que era más sutil y me precipita la materia entonces es justamente a lo que se refiere pero muchas veces en el catolicismo que es la religión universal se enseña lo opuesto como que Dios colérico nos echa del paraíso nos echa del jardín de las espérides cuando no es así nosotros somos los que decidimos llenarnos con iniquidad cuando decidimos transgredir y mezclarnos con esos animales que comentan bueno con esas razas quería nada más mencionar lo que comentaba la hermana Mari Carmen acerca del budi y cómo es que se manifiesta en la humanidad hay una frase muy famosa de una universidad aquí en México de la UNAM que dice por mi raza hablará el espíritu pues bien eso es lo que se refiere a eso se refiere esa frase por mi raza hablará el espíritu qué quiere decir que no soy yo la persona que está hablando es un espíritu que obviamente previene proviene de la quinta esencia que es muchas cadenas de evolución eso era lo que quería comentar y nada más para ya cerrar mi comentario a él y a él un poco breve porque si no nos vamos a comer el tiempo rapidísimo los neandertalenses y los sapiens eso es lo que hace la alegoría no fue una persona que mató a otra fue una raza que eliminó a otra raza eso es todo gracias si es obvio que para muchos de los que estamos ahorita acá en este estudio puede ser sorpresivo que tengamos que ser congruentes con el material que se estudie no estamos hablando de una novela ni una historia o sea estamos hablando trascendentalmente yo así lo diría de un mensaje sagrado entre comillas porque está sacado de literatura muy importante que fue de alguna forma el conducto Madame Blavatsky porque ella ella lo ofrecieron el desencarnar o seguir para poder escribir esta obra entonces John ahí ya empieza a ser una pauta diferente pero bien vayamos adelante porque si no no vamos a adelantar en algunos puntos que quería yo ver dice no es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro si se lee esotéricamente está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras estamos hablando si se lee esotéricamente y ahí pues incluyen varios elementos en Cábal lo que era el Edén se mostró parcialmente en Isis sin velo en donde se dice que el jardín de Isis sin velo es una de las primeras obras de Madame Blavatsky el jardín del Edén como localidad no es en modo alguno un mito pertenece a esos mojones de la historia que a veces hacen descubrir al estudiante que la Biblia no es toda mera alegoría Edén o el Nikva hebreo no sé si así se pronuncia o el Gan Eden que significa el parque o el jardín del Edén es un nombre arcaico del país regado por el Éufrates y sus muchos brazos desde Asia y Armenia hasta el mar Eritreo ni menos ni tenemos menos razón en seguir sosteniendo que la historia bíblica judía fue una compilación de hechos históricos de la historia de otros pueblos arreglados con la vestimenta judaica exceptuando el Génesis que es el esoterismo puro y simple pero realmente desde el desde el Eucino a Kashmir y más allá aún en donde la ciencia debe buscar la cuna o más bien una de las cunas principales de la humanidad y de los hijos de Adán especialmente en tiempos posteriores cuando el jardín del Edén sobre el Éufrates se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos los algeinos aquí vuelve normalmente Blavatsky a hablar del Edén del Éufrates y del Tigris pero también se referirá en otros pasajes a otros Edenes y también estoy de acuerdo que el Edén tiene que ver con un estado de conciencia a mí me lo parece porque Blavatsky insiste dice a partir de la tercera raza finales de la tercera raza el ojo que tenía la raza se fue absorbiendo y empezaron a surgir los dos ojos que tenemos actualmente a principios de la cuarta raza Atlante ¿qué ocurrió con ese ojo? ese era el ojo espiritual el ojo que está ahora relacionado con con esta glándula pituitaria la glándula pituitaria la pineal la pineal la pineal la pineal que estaba un poco abajo de los dos lóbulos es ahí donde está se puede decir el origen de ese de esa visión que se podía tener si podemos hablarlo así de niveles superiores se perdió por la materialidad totalmente de acuerdo por la la hibridación que se llevó a cabo y ahí la biblia se porta muy decentemente para lo que pasó después porque se cubre toda esa parte debido a pues hay que irse a otra literatura al jefer de sir al cefer de sojar al cefer de nauda y consultar otras claves para poder entenderlo y aquí Carmen también que le conoce bastante nos podría explicar un poco bien el jardín del edén no ha sido nunca propiedad de los judíos lo dice pues China que nos puede sospecharse que conociese nada cerca de los judíos dos mil años antes de Cristo tenía un jardín primitivo semejante en el Asia Central habitado por los dragones de la sabiduría los iniciados o sea ella hace comparaciones de diferentes jardines del edén a esto contesta la filosofía oculta y aquí cuando se va a referir ya a ciertos aspectos cuando habla de la serpiente del jardín del edén hay un brinco que hago aquí porque vuelvo otra vez se vuelve a se pone a discutir Blavatsky sobre términos de información de un autor de otro autor y yo eso lo he hecho a un lado para no entrar en ello que nos quitaría tiempo hasta acá quien quiere hacer un comentario que ya tenemos tiempo o nos seguimos vale vamos a seguir ya van a dar a las 8 cuando se habla del bien y del mal es muy interesante el tema porque se identifica la serpiente con lo que sería quien era quien fue Luzbel o Lucifer y después de ahí Satán o sea hicieron la progresión en la tradición cristiana lo fueron pasando los que eran suras o los dioses que nos dieron la mente se convirtieron después en asuras como dicen los puranas y eran los demonios etcétera etcétera a esto contesta la filosofía oculta probad primero la existencia del demonio como entidad y entonces podremos creer en semejante congénita posesión un poco de observación y conocimiento de la naturaleza humana es suficiente para demostrar la falsedad de este dogma teológico si Satán tuviese alguna realidad en el mundo objetivo o aún siquiera en el subjetivo en el sentido eclesiástico sería el pobre diablo el que se encontraría obseso crónicamente y hasta poseído por los perversos y por lo tanto por la gran masa de la humanidad Blavatsky insiste que el mal ha sido creado por la mente de la humanidad nosotros hemos creado la mente el mal con nuestra mente pervertida influida por el animal que traemos llena de deseos ambiciones y egoísmos que no hay un que en lugar de haber que hemos descategorizado a Luzbel el lucero de la mañana la jerarquía que nos dio la mente y lo hemos convertido en demonios por lo menos dentro de las tradiciones cristianas y de algunas otras tradiciones o sea se les descategorizó incluso cuando se acuerdan cuando estudiamos las estancias segunda y tercera se hablaba de la primera creación y de la segunda creación la primera creación los siete principales las siete principales jerarquías que son las que realmente después crean nos dan la mente en la segunda creación cuando se forma ya la creación física no la noumenal que fue la primera ahí se les descategoriza y lo explicamos mucho yo le hemos tratado todo ese tema de que las las teologías de las de las religiones porque las jerarquías no entraron a darnos la mente todas pues categorizaron a estas jerarquías de los manasaputras como demonios y el principal al que calificaron fue a Luzbel Luzbel tiene que ver mucho con el lucero de la mañana la jerarquía venusina que de alguna manera está ligada el gemelo de nuestro sistema de nuestro planeta dice la Biblia que desde el génesis al apocalipsis no es sino una serie de análisis históricos de la gran lucha entre la magia blanca y la negra entre los adeptos del sendero de la derecha y los profetas y los de la izquierda los levitas el clero de las masas brutales hasta los estudiantes de ocultismo aun cuando algunos de ellos tienen más manuscritos arcaicos y enseñanzas directas en que fundarse encuentran sin embargo difícil trazar una línea de separación entre los entre los sodales del sendero de la derecha y los de la izquierda o sea hay una lucha constante en estos pasajes de acuerdo a Madame Blavatsky Blavatsky le da un gran valor a la literatura del antiguo testamento como una literatura oculta cubierta por supuesto de muchos velos para que no sea entendida de golpe en el gran libro de los misterios se nos dice que y aquí viene este pasaje que a mi me interesa que ustedes le pongan atención dice siete señores criaron siete hombres tres señores eran santos y buenos cuatro eran menos celestes y llenos de pasión los chayas de estos señores o fantasmas que nos dieron en la primera raza de los padres eran como ellos eran menos celestes y más llenos de pasión o sea que no todas las jerarquías que nos formaron o que nos generaron tenían la calidad de desarrollo y y por tal motivo nosotros tenemos elementos que nos nos hacen más como dice nos llenan más de pasión más hacia lo animal este pasaje no lo habíamos visto en anteriores pasajes hasta ahora lo pone ella es un comentario de uno de los instructores dice esto explica las diferencias en la naturaleza humana que está dividida en siete gradaciones del bien y del mal había siete tabernáculos dispuestos para ser habitados por mónadas acuérdense los siete los siete grupos de seres colocados en diferentes lugares de la tierra bajo siete diferentes condiciones kármicas no todas tenían la misma el mismo peso kármico de las jerarquías que estuvieron ocupando esas mónadas que ocuparon a esos siete cuerpos o esos siete grupos no tenían el mismo karma y las jerarquías que nos por supuesto las que nos dieron como menciona ahí los pitris los lunares sobre todo que nos dieron sus chayas sus cuerpos astrales no todos eran santos algunos estaban llenos de pasión tres eran santos y cuatro eran estaban llenos de pasión comentarios ¿cuál es este pasaje? me interesa porque es bastante interesante Isaá Magali podemos asociarlo en muchas partes que nos encontramos este pasaje cuando dice y el tres cayó en el cuatro que ella lo usa mucho en el en muchas partes de la doctrina porque él cuando ese esos cuerpos que pertenecen a esa forma material o que nosotros le llamamos la personalidad cae ese ternario más sublime en ese proceso era mi comentario sí recuerden que las jerarquías que nos dan la mente estaba la mónada y estaban abajo los principios el doble etérico que era la chaya que habían desdoblado los patos pitris lunares para darnos esa base y la energía el nepesh la vitalidad la vida no había conexión ¿se acuerdan? eso lo vimos al principio faltaba la mente y cama sin conexión el hombre era a mente era una amenaza como dice aquí el pasaje ¿qué pasó? de los que nos dieron la mente no todos eran no eran los que nos dieron la mente no todos tenían la elevada el elevado desarrollo solamente tres y cuatro eran de más de una calidad menor estaban más llenos de pasión entonces ¿qué ocurre? pues que cuando recibimos vamos a decirlo así ese fuego o esas partes porque cama entra en la tercera raza raíz la parte pasional entra hasta la tercera raza y la mente pues trastorna de alguna manera porque no fue todo igual o sea no era el mismo nivel de las jerarquías que nos daban lo mismo a todos sino que algunos les dieron más desarrollado y otros menos desarrollado y el karma de las monadas era diferente perdón Isaac pero es es lógico que tuviera estos cuatro menos porque tenían que proveer de un determinado material que no tenía por qué ser súper súper sutil sí sí estoy de acuerdo tener los contenidos más groseros más densos porque evidentemente para nuestro tipo de evolución porque estamos implicados en ello ¿entiendes? lo que estamos viendo que ellos estuvieron preparando un terreno para un tipo de evolución de un tipo de mónada que necesitaba este tipo de pasión o de ambición etcétera porque ese es el proceso que en algún momento en otro mundo y en otros mundos anteriores pues quedó inconcluso sí y aquí viene a continuarse ese proceso el proceso humano en este sentido con todos los contenidos todo lo positivo todo lo negativo ¿para qué? para superarlo justamente porque este vamos a ver yo lo voy a decir de una manera un poco coloquial y a mí a veces me da la sensación de que somos un experimento sí parecía un experimento de las grandes jerarquías que dijeron de pronto bueno vamos a darle la oportunidad a estas chispas divinas a que hagan su propia evolución para que lleguen a ser lo que somos nosotros pero obviamente le tenemos que proveer de determinados materiales para que hagan su propio proceso y para qué para qué de cara al futuro para qué para que podamos ser seres creadores entonces nosotros al tener conocimiento de este mundo tan denso y haber tomado conciencia y haber experimentado desde las cosas más nobles hasta las cosas más burdas y más grotescas y más groseras sabremos cómo queremos crear un mundo futuro entonces estoy hablando no desde el punto de vista personal por supuesto porque aquí somos todos pequeñitos pero nuestro ser interno nuestra mónada y todo ese contenido según han dicho varios autores teosóficos que nuestro destino final es ser una estrella ser un sol ser un sol un dador de vida y un creador entonces tendremos que pasar por todas estas experiencias nada más muy bien Carmen sí Nuria mira no sé en qué parte ya llegaremos que cuando a ese proyecto humano que es la cuarta raza le empiezan a decir necesita tal cosa y dice el agotador de las aguas dice lo tengo se lo doy y fueron o sea que en realidad no es que fueran ni buenos ni malos son con conciencia con autoconciencia o sin autoconciencia pero todos son necesarios tercera tercera estanza ya lo habíamos visto sí sí por eso entonces o sea en realidad lo necesita y a mí me cuesta mucho creer que es un experimento porque en el universo nosotros experimentamos y así nos va pero el universo yo creo que tiene bueno pero acuérdate Nuria que ya se experimentó originalmente con razas previas y fueron destruidas sí porque no funcionaron o sea que no es que todo sea perfecto porque se acuerda que la tierra quería tener vida y se dio por generar su vida y después vinieron y arrasaron con ella las jerarquías o sea sí hay una especie de experimentación para lograr poco a poco llegar al vamos a decir al vehículo adecuado para el ser humano sí en ese sentido ahora ahora sí los vehículos los vehículos sí han sufrido variaciones para irlos adaptando en ese sentido se puede decir que hay experimentación experimento lo que no sirve se desecha y se recicla pero la monada no es un experimento no me refiero al vehículo claro y entonces ahí es donde tenemos que tener la vista puesta ¿no? sí muy bien miren ya son las 8 y 10 hemos llegado al final se ha quedado inconclusa la sesión pero la vamos a proseguir ya tienen ustedes las fechas el próximo lunes 3 vamos a ver los que quieran por supuesto les voy a mandar a todos la estanza que estamos estudiando y la siguiente que me hizo el favor Nuria de mandar para que los que no tengan la doctrina secreta tengan por lo menos esas estancias y las puedan repasar en las Isaac con en el correo las he mandado las volví a mandar por eso digo yo ya la recibí sí sí pero la han recibido todos creo pero hay gente fuera de España que no la han de tener entonces a esas se las envío yo sí bueno es igual ya sí si 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 no hay problema pero si a alguno le falta nos escriben y les mandamos lo que falte de la estancia 9 y 10 estamos viendo ¿les parece que terminemos con nuestra invocación? sí claro habla Ángela Isaac y a todos muchas gracias por la clase no al contrario por estar con nosotros ya tengo yo tengo la doctrina secreta de la quiera así que puedo seguir las instancias muy bien muy bien gracias Ángela saludos a Logia España de Costa Rica ok gracias sí con mucho gusto estamos a Magali saluda te saluda sí Magali bueno gracias bye saludos para los hermanos sí cómo no el sábado nos reunimos por Zoom este es el sábado próximo ah sí con la federación ¿no? no la Logia ah la Logia con la federación sí yo estoy con la con la federación entre Brasil están dando casi todos los 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 sábados cosas diferentes vale con Ricardo y con otras más ahora va a ser José Tarragó muy bien sí les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos por favor para hacer la bueno gracias a ti y repitamos todas a la después de que mencione que de frase cierren sus ojos un momento y mantenga su atención de su respiración en su respiración unos segundos repitamos las frases después de que las mencione alumno tomando en cuenta el significado profundo de cada frase o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos gracias gracias